El gobernador de Bolívar, Tumectur Bypass, en compañía de la ministra de Educación, Jeanette Yijatovar, y el secretario de Educación Departamental, Oscar Marín Villalba, ratificaron en visita realizada a Ballestas Corregimiento de Turbana, que la institución educativa de este corregimiento será una realidad, y que su entrega oficial ha sido estipulada para el próximo 20 de noviembre del presente año. Con la obra fallida se causó un gran daño a los habitantes y estudiantes de Ballestas. Frente a la lucha jurídica de un contratista que deja la obra tirada, lo que venía era discutir con la aseguradora los recursos necesarios para que nos terminara el colegio. Aquí estamos hablando de dos colegios abandonados, el del corregimiento de Ballestas y el del colegio Tomás Anájera, en la ampliación del municipio de Montpós, la sumatoria de las dos intervenciones de 8 mil millones de pesos. El colegio queda bautizado como el colegio ejemplo para el departamento de Bolívar, y así lo vamos a ver el próximo 20 de noviembre, Dios mediante. Hoy los niños tienen esperanza en que van a tener instalaciones dignas, decentes, maravillosas para poder seguir con su proceso educativo. Y por eso nos complace todo el apoyo al gobernador que se ha puesto a esta tarea, tan dura y tan difícil, pero que sabemos de su compromiso con estos temas y con seguridad la va a sacar adelante, y aquí estaremos nosotros listos para poder seguir avanzando. La institución educativa de Turbana contará con 14 aulas de clases, dos baterías sanitarias, un laboratorio, una unidad administrativa, una biblioteca, un aula de sistemas, un comedor escolar, una cancha deportiva, una garita de vigilancia y crecimiento perimetral. Bolívar se avanza, gobierno de resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!